Nunca te metas a Fortnite y para nada nunca pongas este código de isla y le des a introducir, jugar y jugar partidas Si has hecho todo lo que te he dicho bien, en el caso de que no me hayas hecho caso No vayas por ninguna casualidad a esta zona y le des a este botón con el emoji diablo Porque al darle... ¡Oh, una muchacha! ¡Qué linda! A ver... ¿Chuli, quieres algo? ¿Qué pasa, Chuli? Help, help ¿Cómo? ¡Oh, no! ¡Oh, Dios! ¡No!